Esta manifestación tiene lugar porque España se niega a que exista esa amnistía que naturalmente es un insulto al rey, es un insulto a los jueces, es un insulto a los policías que se dejaron, muchos de ellos casi la vida, aquel 1 de octubre. ¿Es simplemente una barbarie? Pues bien, es amnistía. Según dice el PNV, ya hay borradores. Que hay borradores, sí, claro, desde hace tiempo, sí. Pero bueno, a ver, si suena tanto, el río es que lleva agua. Y otra cosa es que, por lo menos lo que me consta a mí, puedo estar equivocado, pero lo que me consta no está cerrado, ni mucho menos. Ni tampoco sabemos si se trata de eso únicamente el paquete negociador de Junts o va más allá de todo eso. Pues ahí estaban las palabras, ¿no? Está clarísimo, hay un borrador. Solamente he querido poner sobre la mesa mayores evidencias. Barcelona tiene que ser el comienzo. Lo tengo más claro que el agua. Es decir, no es, es decir, llegar a Barcelona y decir, con Barcelona ya hemos hecho nuestra función, hemos hecho la labor. Eso es el comienzo. No, es el comienzo. Es decir, tenemos algo tan sumamente grande delante que, entre otras cosas, la parte que hemos estado enfrente de esto y que no estábamos y convulgamos con lo que hay, es decir, llevamos mucho retraso. Es decir, vamos con mucho retraso detrás. Es decir, con lo cual yo creo que Barcelona es el inicio de una etapa diferente en la que yo espero que gente liberal, digo, de la derecha, gente conservadora como soy yo, con mi filosofía, con mi ideología, podamos empezar a iniciar. Es decir, que sin miedos a decir hasta aquí y hasta aquí.